Let's go, empezamos Mira, Camille Salazar A Chris Water Ojo Ojo Como que que explota, tiene una trampa Que fuerte Hola Hola y porque se ve naranja y rojo de arriba, que fuerte Esto es un subfusil por lo menos, con 44 de daño Oh no, guapa Ojo, ah, que las cámaras se desactivan ahora afuera, que dice Es verdad, viene a ver una brújula ¿Me fijas en eso? Una buena pregunta Dominic Clement Igualmente, Rockane Igualmente, compañero Bueno, se ha llamado Razor Bloom Shield Puede lanzar a cualquier parte del mapa Bueno, cuando un atacante entra en su radiación Empezará un tipo de detonación ¿Te das cuenta que aparece en azul? En principio, hasta dentro de media Ahorita no puedo decir nada de lo que no vea Es decir, el embargo está hasta las y media De la hora que me siguieras, eh Que lo he visto De la hora ¡No! ¡Que tengo una puta alarma sonando! ¡Qué feo! Sí, en el momento que tú cruces una puerta Tú accedas la trampa Sí, tienes como cuatro opciones para hacer contra la trampa Por lo tanto, tienes tres, ¿vale? La segunda opción es volver atrás Aceptar tu destino ¡Beam! ¿Te matas abierta? Sí, 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 destroza ¿Es como un C4? Sí, tal cual, sí Lo mejor que tienes tres, ¿sabes? Sí, a las y media tendré los vídeos en el canal Eso está muy peligroso para plantar Uno tira azul para el planta y se puede dar la vuelta Sí Tarda dos segundos en activarse Pero sí, uno, dos, tres Pero sí, sí Vale, este es el armamento Gente, tenemos arma nueva, ¿vale? Quito la cámara Tenemos arma nueva, ¿vale? Tiene pinta de SMG Pero es un subfusil No es SMG cómoda ¿Es un flores defensivo? Sí, tal cual Vamos a meterla así Tal cual, sí Calibre 50 Sí Como ves, la cadencia no es tan buena Tiene 700 de cadencia Perfecto, ya está, ahí estoy Y si pasa el enemigo Y hay un aliado al lado ¿También le hace daño? Sí Bueno, a ver El arma es una locura, ¿vale? Sí Lo quiero dejar claro Es una auténtica locura Bueno El copete de los alemanes Que no va a utilizar nadie ¿Vale? Pues la verdad que no Bien La pistola tampoco Pero bueno La pistola está bien Eso sí La C-25 Tened en cuenta que Según cada viril de 50 La principal Abre muros muy fácilmente Sí, los jugadores pro player Que lo probaron antes de tiempo Decían que tenemos una sinergia Todo el operador como tal Todo el próximo Bueno, habéis visto los iconos Ahora al poner las cosas Al reforzar y tal Mira, veis Los iconitos Han cambiado todo Los iconos de delante Mira, hay una brújula ¿Veis la brújula? La brújula está muy guapa, ¿vale? La tendréis en el canal Pero os hago un pequeño resumen Hay tres líneas, ¿vale? Azul, gris y azul El azul de arriba es la planta de arriba El gris es donde tú estás Y el azul de abajo es de la planta justo de abajo ¿Vale? Lo que pasa es que lo tienen borroso Sí, los jugadores que mejor funcionan con Thor Son Clash, Milus, Silesion Y Ela también, ¿vale? Clash actualmente puede baitear a los atacantes Es que revienta esa mierda, ¿eh? Vale, los counters Que son Zero, Thatcher Twitch Y a tiros, ¿vale? Dice, solo con tener un arma nueva Ya es mucho mejor que Crystal Guard En mi opinión Volví a cambiar el HUD Sí, además está mucho más guay Mira, la... La vida está ahora abajo a la izquierda Y miras abajo a la derecha Todo el tema de... Está muy guapo Mi nombre era de Thor Es Brian no sé qué FAMILY FARM FAMILY FARM Le gustan los caballitos Me gusta, ¿eh? El personaje como tal está muy guapo Pues el tipo de cosas, gente Por el tema de... De los cambios que hacen en el HUD Muchas veces me da pereza Una vez que he probado todo lo nuevo Me da pereza jugar a lo que tengo O sea, me da pereza Porque veo todo el tema del HUD Súper cambiado, súper bonito y tal Y es en plan ¿Para qué voy a estar jugando Como estoy jugando, ¿sabes? Perdón, hacedme las preguntas que queráis ¿Vale? Las responderé y tal Porque se supone que no puedo Subir vídeo y tal Pero vamos Decirlo no pasa nada Bueno, que mira así lo que ha diseñado El tema de Razorbloom A ver, no digo que las demostraciones Son un poco XD, ¿vale? Pero bueno No, no Lo tiene delante Y va a disparar a la Melusi Y dice no Me quedo un poquito mejor Es que lo rojo ¿Por qué se pone rojo? Es zona de muerte, ¿vale? Es como la granada o eso Es bueno El reward de Outback, ¿sabes? ¿Ten el antiguo o el nuevo? Ah, el nuevo, vale ¿Han puesto los before y after y todo eso ya? No, aún no ¿Se rompen con culatazos? Sí Sí, se rompen con cualquier cosa El antes, el después En resumen Han vitaminizado O sea, han vitaminado Mejor dicho, todos los mapas Hola Alexis, bienvenido Han hecho el mapa mucho más grande Mucho más limpio Como todos los anteriores ¿La pistola que disparaba rápido? ¿Te refieres a C75? Esa es una pistola normal De corriente Es una pistola de ya está en el juego La idea de la habilidad Es hacer que se abren de la zona No matarlos Aunque no estén mal A ver, como tal los mata Es complicado que mate ¿Vale? Bueno, si los encadenas con varias cositas Se puede hacer bastante igual Me gusta, me gusta Sí, no, está guay Está muy bonito Mira, por ejemplo, esto es en garaje Este mapa han cogido el concepto Pues eso De todo Zongo, seguramente sí Subiré vídeo y todo eso El pavo ese se llama Melo ¿Ah, sí? A ver, sé que hay uno que se llama Melo El Dev Melo Pero ese ya no está Se fue justo en esta temporada Ahora el tiburón no te puede subir Ahora traspasas el tiburón Sí, no tiene física la aleta ¿Vale? Te puedes poner encima Pero plantea, atraviesas Dice Thor más Clash Nace, está cual Este tránsito está guapa, ¿eh? Y mirad el tema del marcador No sé si lo habéis visto, ¿eh? El tema de azul y rojo Está guapo Además está todo mucho más cambiado Visualmente es mucho más bonito Todo luego ¿No creéis? Me gustó mucho Sí Ese mapa siempre me gustó A mí también, sobre todo la parte de abajo Bueno, la de arriba también A mí me dio raya contra los gitaros Porque a mí me gustaba más El tema de si va a estar en igual abajo No lo sé, eso no lo sé Yo creo que sí, yo creo que sí, Melo El mapa de Favela lo metieron desde un principio No, el mapa de Favela no lo metieron No, el mapa de Favela no lo metieron mucho más tarde Bueno, lo metieron en rank Pero porque este Godly dijo que por qué no estaba en rank Lo metieron por él No vimos que las cámaras de Valkyrie afuera Las quitaron porque me insiste yo que por qué las tenía Y las quitaron por ahí Sí, tal cual, tal cual Eso me parece una puta mierda, te lo digo Sí, vale gente, resumo porque no ha salido todavía Pero bueno, los dispositivos defensores No pueden estar fuera más de 10 segundos Si tú tienes una cámara de una Valkyrie afuera En los 10 segundos se desactiva, ¿vale? Y deja de estar disponible A vosotros lo sepáis ¿Quién se sabía, men? ¿El qué se sabía? ¿Esa señora quién es, bro? No, esta es la hoste, es la que comenta No es ajena Nunca la había visto No, no, yo tampoco Vale, balanceo Tema de nerfeos y bufeos ¡Ole! Este españolito ¡Ole! Este es español, ¿eh? Solo sepáis Bueno, una persona sale española Bueno, lo he hecho Por ejemplo, a los 10 segundos se desactiva, ¿vale? Mira, viendo el tema de las cámaras blindadas Ahora las cámaras blindadas pueden disparar Sí Disparan como unos prens Sí, como un thatcher Como un thatcher E infinito Está muy guapo, ¿eh? Se va amarillo fuera No, pasa que el mapa es muy luminoso Se ve igual que siempre Chao, Valkyria No, no, no A ver, no No para lo que se utilizaba antes Que el hijo de MCJ Que no le gustaba Según él, no tenía sentido Que la gente tirara cama afuera Porque es un Jero y lo matan Saltándole por la ventana Específicamente en esas cámaras Estaba aproximando Y estos pavos ¿Qué, bro? ¿Le ha pasado la frost por delante al capital? Ya, bueno Pablo Si hay algo que no entiendes Melo me hizo otro No, no Siempre trago otros con todo O sea, los Zedros y todo ¿Qué cojones? ¿Por qué se ve una carga de demolición? A él no Él es de Barcelona David Algo No me acuerdo ¿Qué? Si, se puede auto-animar ella sola Ah, y le quitan el Lo de los tiros, ¿vale? Denno Quita el recoil Oh, qué bueno Eso está bueno Sí, sí Esto sí que es un buen bufón para ella A ese para auto-animar ella Ok ¿Cuántos de vosotros reportáis? Pues yo no, la verdad Diana Stanley Tía, no está No tiene pinta de Karen, gente Sí, ¿verdad? La típica de Karen americana, tío 100% Karen Sí, sí Con todo respeto del mundo, ¿eh? Pero tiene pinta de Karen No, no Yo no tengo respeto por Karen Como curiosidad, ¿vale? Bueno, que han hecho mucho mejor el tema de todo esto, ¿vale? Le faltan los lentes de ojo de mosca Sí, sí Es decir No puedes estar aquí patinando Y que se colguen las llaves de la casa en el cuello Eso hacen Sí, sí, sí Gracias En resumen, ¿vale? Que van a hacer mucho mejor el tema de... Para denunciar cosas, ¿vale? Me parece bien, la verdad Y ahora Esperé Siete años Y si es una mierda Lo de la valquiría, ¿eh? Lo de las cámaras fuera y tal Al final es algo que nos acostumbraremos, ¿no? El tema de las cámaras fuera Pero es en plan ¿Por qué? ¿Sabes? Algo guapo era el tener que estar alerta Cogerse a IQ Para ver las cámaras fuera En plan ¿Para qué vas a cogerte a IQ? No sé ¿Me está escuchando, Pablo? Creo que no está muteando No Que nosotros no sabemos que Elite vendrá Pero tiene que venir unos 100% Oso, creo También es cierto que pusieron el de Melusia hace poco Buenas Vaya en triunfo bienvenido Lo puedes utilizar ahora El tema de reportar y tal Es el teléfono Si nadie lo va a ver Es para que actúan como si estuvieran haciendo algo Ya La Karen, bro Pero con cariño, ¿eh? ¿Qué pasó con IQ? Nada No ha pasado nada Pero que Si ahora Valkyrie no puede tirar cámara afuera Como que pierde un poco su esto, ¿sabes? No, gente Yo creo que el siguiente Elite va a ser el de Vigil Que es el que se ha filtrado ¿Sabes? Ah, bueno, gente Valkyrie perdió su aroma Ya Si Vamos a tener diferentes test server, ¿vale? Esto lo explico bien en el video, ¿vale? Vamos a la 7 y media, perdón Sí T-Server, ¿no? T-Server, T-Server Lab No, T-Server para consolas, en principio no Y también por lo que hemos traído estos cambios Para el server test Queremos construir esa confianza con la comunidad Y queremos dar más a la comunidad Para su salud Así que estamos esperando introducir recompensas en el año 7 Que van a introducir recompensas en el año 7 Bonito De la hora, ¿no? De donde se Vale, con tu... HB, amigos Muchas gracias A Mau le encantan las trapitos No he entendido nada que has dicho Pero gracias ¿Te sirve? ¿Entonces tardará más en serie de temporada? No, no Es diferente O sea, no Actual HUD Sí, no ha cambiado mucho en los últimos años Está muy guapo Está muy guapo Si te gusta otro trampa más Te parece muy bueno No, me refiero al HUD O sea, el HUD Mira cuando, por ejemplo Cuando refuerzan Lo que sea Lo que te sale justo delante ¿Vale? Esto Esto Y la brújula es muy buena ¿Y sale el ping? Sí, sí Sale el ping De hecho Si tú pingueas Justo abajo a la derecha de la brújula Te dice Cómo se llama esa posición de ese ping ¿Sabes? ¿En qué sitio está ese ping amarillo? Es decir Si tú no te sabes una zona Claro Si tú no te sabes una zona No lo sé, creo que sí Pero eso Si tú no te sabes una zona Pingueas Y te aparece Cómo se llama esa zona Que tú has pingueado Está muy guapo Está bueno para los jugadores Que no saben las calls Tal cual Sí Lo he pensado yo, gente De hecho Ya bueno, espérate El tema es de que metan un minimapa Gente Dentro de poco veréis un vídeo con eso ¿Vale? De opinión ¿Vale? Mira, estos son todos los objetos que hay Todos los nuevos iconos en el juego No me gusta eso Me tiró en mucha mierda ya Es costumbre, narco, te digo Y si, Nicop Sí, sí, sí O sea, el tema de la brújula es muy buena idea Mira, ¿veis? Mira, es el minimapa Mira, ¿veis? Y lo que esté en lo negro es lo que está detrás tuya ¿Vale? Mira, eso es lo que les digo Está muy guapo Esto es el portal Ve, te dice dónde está el ping en todo momento En qué zona Está muy guapo ¿Se podrán desactivar? Intuyo que sí, gente No sé, sí Mira, ahí lo pones Se han añadido muchos más de tema HUD Para mí, simple vista No sé si me gusta del todo Aunque exista Otra No, esta no es Karen La otra sí Entonces yo tengo un concepto diferente Vale, esto es el tema del modo streamer Igualmente no hagan ni caso Porque esto está en desarrollo ¿Vale? O sea, esto No sirve eso No, no, no Me lo pones que abajo Trabajo en progreso Que esto hasta dentro del año que viene Nada La brújula a mí me parece muy grande también Pero bueno Creo que es algo normal que sea así Muchas gracias Martina Arbeloache Grande Let's go Gracias Argentina Argentina bonita Bonito Gracias Welcome El mapa está muy guay En lugar de la brújula Mejor un minimapa Es que es lo que pensé yo Y digo ¿Y si ahora Para que no sea un cambio tan grande Nos meten primero una brújula Que la brújula ya estaba antes Ojito Pero en este sentido Y luego ya nos meten un minimapa Estaba guapo Porque así el silenciador tendría sentido Bueno, se podrá cambiar el tema De los colores del equipo Esperamos, naranjo, azul o rojo Bueno, no hay más Que me veis el azor Me parece muy chula Me parece muy opción en ese sentido Los clips son de las alertas Cuando alguien se suscribe O tona pizza Muy bajo a la gente Que no ve colores En teatónica Nos confunde más bien Bueno, hay mucho ahí Que sea el tonismo Hay de todo No, por eso está diciendo eso Que en este momento El coso de los equipos No sirve para los teatónicos Claro Mi primo por ejemplo Es el tónico Mi primo Y por ejemplo Estamos viendo unas macetas Y él veía como todos los colores Más o menos iguales Ojo Bonito Estuve el Elite 2.0 A customización Sí Bonito Esto os va a encantar Es brutal Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo vamos? Ahí estamos Esto os va a encantar a todos Y sobre todo Mira esto Mira 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 las cartas Mira todas las que hay aquí Podríamos personalizarlo Como se le hagan Mira La estándar es la gris La que tenemos todos Ah, y habrá Esquines exóticas Mira, mira Pablo, que te dije La 3D Qué guapo, tío Me parece un poco XD, ¿no? Pero me parece un poco fe Ya, bueno Pero luego Son las que todo el mundo quiere Claro Porque es algo diferente El show que se acaba Yo la quiero ¿A quién? Valorant Yo os quedaría más Que los Dutis Que para mí Es lo que lo desencadena Para mí, ¿eh? Bueno Que el test server Viene mañana, ¿vale? Está tomando Y estaremos mañana en directo Probando el test server Y están scheduled Para ir live Esta temporada Bueno, bonito Las cartas solo para los élites Las cartas son para todo el mundo Pero solo los élites Tendrán esa amarilla La licónica Lo he dicho Mañana test server, ¿vale? Se abrirán en principio ¿Ya se acaba? Sí Y aquí esto es más